Gracias Presidente, buenas noches colegas, buenas noches también al pueblo salvadoreño. Hay dos intervenciones en cada dictamen. Una es para deliberar y parlamentar, y eso lo hablábamos anteriormente, y esa es dirigida al Pleno. Para que reconsideremos los diputados los argumentos de las demás fracciones. Y está el razonamiento del voto, ese ya no es para el Pleno, ese es para la población salvadoreña. Para que sepan cuáles fueron los fundamentos que cada uno de los diputados tuvo para aprobar o no aprobar un decreto. Yo he votado favorable por el Presupuesto General de la Nación. Y tengo que argumentar, he escuchado a diferentes sectores, algunos a favor de la aprobación del presupuesto y otros en contra. Y todos con argumentos para poder sostener ese criterio. Y he tenido que tomar una decisión de si votar favorable o no. Y esta no obedece a presiones de ningún tipo, al menos no en mi caso. Ni de partidos políticos, ni de ningún funcionario, ni de ningún sector, más que el de la población salvadoreña. El presupuesto se presentó en septiembre, hace más de tres meses prácticamente. Y ha tenido una serie de observaciones y objeciones por parte de las diferentes fracciones. Ha sido hasta hace tres días que incluso la flexibilidad de los funcionarios del ramo de Hacienda han tenido la disposición de poder modificar el presupuesto en función de los argumentos planteados. Algunos seudomedios de comunicación afines al gobierno publicaban el día de ayer que yo no iba a votar por el presupuesto, cuando yo nunca he dicho eso. He cuestionado el presupuesto como lo han hecho todos, incluso Arena que ahora ha votado favorable. ¿Cuáles son los argumentos de peso para la aprobación de un presupuesto? No encuentro vicios de inconstitucionalidad. No veo que el presupuesto esté desfinanciado. Y hasta donde yo sé, cumple con los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se hicieron observaciones y una de las que más peso tenía era la distribución de los gastos financieros. El presidente de la Asamblea Legislativa convocó a los representantes de las diferentes fracciones para poder tener una reunión con el ministro de Hacienda y la comisionada presidencial y que ellos pudieran aclarar las objeciones que cada uno de los partidos tenían. Arena y el FMLN no llegaron a esa reunión. Arena ahora ha votado favorable. ¿Estaré plegado yo a Arena? Dentro del presupuesto van diferentes aprobaciones para una gran cantidad de municipios. Y cuando yo veo el listado, la mayoría son de Arena y de otros partidos. Habrá que ver qué es lo que motivó el cambio de posición de Arena. Pero qué bien que se esté aprobando el presupuesto. ¿Por qué también estoy dando mi voto a favor del presupuesto? Porque los diputados sabemos las implicaciones que tiene para el país la no aprobación en tiempo del presupuesto general de la Nación. El presidente de la República viene y pide que puchemos un botón. No, señor presidente. Yo estoy presionando el botón no para darle dinero a usted, sino porque el dinero del pueblo salvadoreño tiene que ir en función de sus intereses. Y ha sido el pueblo salvadoreño quien también ha pedido que se apruebe el presupuesto. Le dieron un voto de confianza al presidente de la República, pero también nos han dado un voto de confianza a los diputados que somos los que decidimos sobre la aprobación del presupuesto. Y estoy respondiendo a los intereses de la población salvadoreña. Tengo que reconocer la disposición del ministro de Hacienda y de la comisionada presidencial en poder tener la paciencia, uno, de explicarnos cuáles fueron las reconsideraciones, y dos, también el poder reconsiderar. Esas son las maneras en las que los órganos de Estado deben funcionar. Buscando consensos. Hay que reconocer que se modificó el tema de los gastos financieros. Hay que reconocer que se le incrementó 8 millones de presupuestos, por lo menos a la Fiscalía General de la República, que en periodos anteriores venía con presupuestos deficientes. Se le ha incrementado 500 mil dólares también a la Procuraduría de Derechos Humanos. Y hay otros criterios que valorar. Ahora, no todo es positivo. A la Universidad Nacional se le dieron 390 mil solo para pagos de salario. El incremento del salario de los policías no venía en el presupuesto. Se ha hecho a través de reforma a la ley del CES. El incremento en el presupuesto de la publicidad ha llegado alrededor de los 4 millones de dólares. Y los municipios mayormente favorecidos son de arena. Conozco la responsabilidad que tengo, y por eso hoy voto favorable para que el presupuesto general de la Nación sea puesto en función de los intereses de los salvadoreños. Gracias.